Hoy es el primer día de la jornada de capacitaciones de nuestros nuevos mediadores. Los que eran parte de Servicios de Visitantes y que pasan la dirección de educación, que son cuatro personas, se va a sumar un número de ocho nuevos mediadores que entran directamente a esta escuela-taller. Son ocho personas que se van a formar en mediación, que van a entender las formas de mediar entre el objeto y el visitante, entendiendo también las diferencias de los distintos públicos, para que la experiencia interactiva del museo sea cada día más rica y también llena de contenido y no se pierda esta interactividad que es propia del museo. Eso lo queremos mantener, pero esta vez con una persona que va a poder acompañarte en todo lo que es la experiencia de aprendizaje, lúdica, interactiva. ¡Suscríbete al canal!